y muy buenos días tardes o noches a la hora que estén viendo este vídeo qué tal cómo están cómo les va en su aburrida o divertida vida en el día de hoy vengo con un nuevo vídeo para este humilde canal y el tema del que vamos a hablar esta noche es top 10 juegos con un sistema gacha para android los juegos que cuentan con este estilo en particular o aquellos que cuentan con el codiciado cachapón no son mis favoritos y debo admitir que nunca me había aventurado en ellos esta fue la primera vez que decidí darles una oportunidad sin embargo opté por no coincidir con los 10 títulos más habituales o al menos eso es lo que creo en su lugar me tomé el tiempo necesario para seleccionar cuidadosamente 10 juegos con este sistema que realmente valieran la pena así que si como yo siente cierta curiosidad sobre este tema quédate ya que estos 10 juegos podrían sorprenderte además si tienes más recomendaciones no dudes en dejarlas en la sección de comentarios dicho esto comencemos de una buena vez con el vídeo de esta noche para abrir este top en el puesto número 10 tenemos a other world mercenary corps en el emocionante mundo de blasterra una tierra sagrada amenazada por el rey demonio surge la historia de un líder mercenario proveniente de otro mundo con el objetivo de proteger el continente este líder debe expandir su grupo de mercenarios y enfrentarse al malvado diablo que lo amenaza acompañado de ilustraciones cautivadoras y gráficos de alta calidad sumérgete en esta experiencia llena de estrategia con una trama sólida y la oportunidad de coleccionar personajes y objetos mediante el uso de claves especiales esta no es simplemente la historia de una oficina extraordinario es un relato épico de aventuras que sigue este líder mercenario mientras crece en poder y enfrente desafíos para encontrar los siete núcleos primordiales esparcidos por toda blasterra todo mientras lleva a cabo la crucial misión encomendada por la bruja reina isabella en el puesto número 9 tenemos a adelaia rosariana en un tiempo lejano el reno próspero de lantarna dependía de las bendiciones de un cometa blanco la práctica de la alquimia y la el arte de aprovechar esas bendiciones floreció con los alquimistas a la vanguardia sin embargo la desaparición del cometa sumió a lanterna en el olvido gradual de la alquimia en este rincón olvidado dos destinos chocan rezna una joven que haya la esperanza en la alquimia se embarca hacia la capital en un sueño de llegar al fin del mundo donde se dice que yace la fuente del milagro por otro lado valeria una chica sin memoria se encuentra en la ciudad realizando hartos labores como aventurera para la sociedad de la luz de la luna a sus espaldas se cierren la sombra de los polar night alchemist un enigmático grupo con motivaciones oscuras con distintos objetivos y ambiciones entrelazadas estos dos destinos se convergen hacia la verdad oculta del continente de lantarna en este relato descubre como los lazos de esperanza memoria pérdida y misterios oscuros se entrecruzan mientras ambos personajes se acercan al esclarecimiento de la verdad latente en el corazón del continente en el puesto número 8 tenemos a epic 7 en el amanecer del sexto mundo la diosa de la vida dich convoca todo su poder menguante para dar forma a los guardianes y al heredero de la profecía con las palabras hijos míos les confío este mundo se inicia una apopeya moderna que te invita a explorar el relato inmersivo y fascinante esta es una experiencia de juego única con animaciones en 2d totalmente jugables deslúmbrate con las habilidades animadas en la batalla y disfruta de gráficos en 2d cinemáticos que te sumergirán en la historia la estrategia se entrelaza con la narrativa ya que las relaciones entre los personajes determinan un sistema de ataque doble explora cada historia y perfecciona tu propia estrategia mientras te sumerges en este mundo cautivador desciende a los laberintos donde una antigua reina despierta de su letargo iniciando una cacería de monstruos con recompensas increíbles en la arena jugador contra jugador muestra al mundo tu estrategia exclusiva en busca de fama y victoria en cada temporada pero la verdadera gloria se encuentra en las intensas batallas 3 vs 3 de guerras gremiales colabora con los miembros de tu gremio para alcanzar la cima y convertirte en el más fuerte en este séptimo mundo la aventura la estrategia y la gloria te esperan en el puesto número 7 nos encontramos con Artery Gear en la inminencia de la llegada de las marionetas se desata una guerra a gran escala en Artery Gear Fusion el juego de rol de estrategia protagonizado por chicas mecánicas adéntrate en el campo de la batalla del fin del mundo y reúna a un equipo de chicas mecánicas para enfrentarte a las brutales títeres que amenazan con devorar el mundo disfruta de deslumbrantes efectos especiales de habilidad mientras participas en una fiesta de batalla visual y auditiva experimentando la belleza y la frescura de la confrontación planifica estratégicamente las combinaciones de habilidades y sumérgete en la diversidad de las batallas estratégicas más de 100 chicas mecánicas con características distintivas se unen a la lucha a tu lado como comandante tu participación es crucial para la victoria la historia apocalíptica se desarrolla de manera oscura y profunda explorando la inminente guerra de marionetas que pone el mundo humano al borde de la destrucción en el puesto número 6 tenemos a outer plane en un giro inesperado del destino kei un terrícola común es convocado a un mundo desconocido por la enigmática entidad mirsha su vida toma un rumbo oscuro mientras descubre la traición de aquellos en quien confiaba ahora jurando venganza kei se embarca en un viaje épico junto a eva un autómata con habilidades excepcionales la trama se desenvuelve en el universo vibrante donde la magia y la tecnología coexisten ofreciendo a kei un conjunto infinito de estrategias en busca de la justicia el juego de rol por turnos deslumbra con su excelencia estratégica presentando cadenas de habilidades y sistemas de ráfagas que desafían incluso al más astuto de los estrategas las impresionantes ilustraciones en 3d dan vida a los personajes distintivos sumergiendo a los jugadores en un mundo donde la acción y los hilos inemocionantes aguardan en cada esquina mientras kei y eva se enfrentan desafíos y enemigos formidables la conexión entre ellos se profundiza creando una narrativa cautivadora de destinos entrelazados la historia se cae y se teje a través de 1.3 millones de letras ofreciendo una rica trama principal junto a historias secundarias que exploran la esencia de cada personaje esta es una odisea emocionante que desafía las expectativas y sumerge a los jugadores en un universo donde la venganza se entrelaza con la redención y cada elección tiene consecuencias duraderas en la mitad de este top nos encontramos con Brauntus 2 Brauntus 2 es el nuevo juego de error que redefine la experiencia de juegos en dispositivos móviles con gráficos de nivel de consolas en 2d el juego te transporta un universo impresionante lleno de detalles asombrosos los personajes dibujados con ilustraciones de primera categoría cobran vida con encantos diversos que te envolverán en una narrativa épica explora campos bellamente diseñados que añaden emoción a cada rincón de este vasto mundo en modo horizontal y vertical gracias a una interfaz fácil de usar optimizada para ambas perspectivas sumérgete en una historia cautivadora que trasciende el tiempo y el espacio evocando la nostalgia de los juegos de consola clásicos el sistema de paquetes de juego te llevará a través de un emocionante viaje a través de varios universos revelando secretos y desafíos únicos el núcleo de Brauntus radica en un sistema de batalla con perspectiva de 4 vistas experimenta la tensión máxima en batallas 3x4 donde estrategia e intuición se combinan para ofrecer emocionantes enfrentamientos no te pierdas la emoción de batallas intuitivas por turnos durante tus aventuras en el cuarto puesto tenemos a... Ex Asteris este mundo dividido por tormentas anulares te desafía a explorar sus tierras en una emocionante odisea de autocaravana experimenta un día perpetuo en el reino donde el sol nunca se pone y descubre a criaturas exóticas y seres inteligentes que comparten similitudes sorprendentes con los humanos sin embargo, la amenaza de una tormenta inminente acecha desatando un misterio que solo tú, con astucia e ingenio podrás desentrañar este juego de rol en 3D por turnos en tiempo semi-real ofrece una combinación única de estrategia y acción utiliza el innovador sistema de maniobra oscura para planificar cuidadosamente tus movimientos y contrarrestar los ataques enemigos forma equipo con aliados para desatar poderosos combos y tácticas conjuntas que te proporcionarán ventajas estratégicas en tu búsqueda por descubrir los secretos ocultos de Alindo prepárate para embarcarte en una emocionante odisea interestelar donde cada elección y encuentro determinan el destino de este extraordinario mundo en el tercer puesto nos encontramos con Aether Geyser en un futuro marcado por la devastación causado por las guerras interminables la humanidad ha encontrado el refugio en Gaia, una inteligencia artificial que orbita la tierra las mentes humanas se han dividido en 10 zonas se vira, cada una contribuyendo a la formación de Ideal Build una civilización utópica sin embargo, la amenaza de Beast Banes, malicioso virus informático, se cierne sobre este paraíso digital ahora depende de ti utilizar las habilidades únicas de tus personajes desencadenar podentes combos y personalizar tu escuadrón para enfrentarte a estos bisbanes y proteger el futuro prometido de la humanidad prepárate para la batalla y descubre si puedes salvar la conciencia y alcanzar la utopía en este emocionante mundo digital en el segundo puesto tenemos a este es un juego de rol estratégico desarrollado por Blue Punch te sumergirás en una estrategia única de viajes en el tiempo del siglo XX el último día de 1999, una misteriosa tormenta transforma el mundo revelando una realidad invertida bajo las gotas de la lluvia ascendentes como cronometrador, un observador de eras tiene la capacidad de explorar estas realidades alternas después de cada tormenta junto a Soneto, un arcanista poderoso y alento de la fundación, tu misión es viajar a través de las eras afectadas por la tormenta identificar a otros arcanistas que detecten su llegada y salvarlos de ser eliminados de la línea del tiempo adéntrate en esta historia misteriosa y alternativa donde la narrativa se ve animada con elementos visuales únicos que fusionan en el arte pop pintura al óleo clásica y diversos estilos artísticos a lo largo de la historia prepárate para un viaje a través del tiempo lleno de estrategia, desafíos y descubrimientos mientras te enfrentas a la enigmática tormenta en este intrigante mundo creado por Blue Punch En el primer puesto y como el mejor de esta noche nos encontramos con Punishing Grey Raven Punishing Grey Raven es un emocionante juego de rol de acción de ritmo acelerado donde la humanidad lucha por sobrevivir en un mundo dominado por los corruptos robots deformados por el virus biomecánico conocido como The Punishing Con la tierra conquistada y los últimos sobrevivientes refugiados en la estación espacial Babilonia la unidad de fuerzas especiales Grey Raven bajo tu liderazgo se marca en una misión épica para recuperar el planeta perdido Como comandante de Grey Raven tu tarea es reclutar a los mejores soldados cyborg Desentreña los oscuros misterios del virus Punishing y liderarlos a una batalla desesperada por la sobrevivencia Adéntrate en un combate elegante de alta velocidad controlando directamente a los miembros de tu escadrón en batallas 3D en tiempo real Disfruta de la camaradería entre los miembros de tu equipo mientras te enfrentas a los corruptos y domina los movimientos especiales de cada personaje Enfréntate a la amenaza biomecánica en un sistema de habilidades de match 3 fácil de usar deteniendo, esquivando e inmovilizando a tus enemigos en combates rápidos Descubre la verdad detrás del Punishing Aplaza a tus enemigos y lidera a Grey Raven hacia la reconquista de la tierra en este emocionante juego donde la acción y la estrategia se entrelazan de manera imparable Ahora bien, una vez dicho esto yo me despido de ustedes en el día de hoy No es suficiente recordarles que si el video les gustó y les sirvió me apoyarían mucho si me dejan su like, su suscripción y así pueden su compartición para más videos random Y nos vemos en un nuevo video si es que me han de que hablar Y ahora sí que sí, dicho esto, nos vemos hasta la siguiente Adiós 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 Adiós